Hola, buen día, buen día amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal de la Sim Estamos en Tijuana Y vamos hacia Mexicali Vamos a cruzar la rumorosa Vamos a ver qué tal está Ahora vamos a probar un avioncito nuevo Es que está muy chiquito Es este, se llama Cirrus R-22 Vamos a probarlo, es la primera vez que lo voy a volar No sé qué tal se desempeñe, pero vamos a probarlo Vamos a cruzar la rumorosa Es una sierra ahí muy, muy famosa Que está entre Tijuana y Mexicali Y vamos, vamos a ver qué tal está el avioncito este Como les digo, es la primera vez que lo voy a volar Vamos a probarlo, está muy chiquito Este avioncito tiene la La particularidad De que en caso de que haya una falla catastrófica Que se pare el motor O pase algo Tiene un paracaídas Tiene un paracaídas de emergencia para Pues para llegar a tierra No les digo que suavemente Pero de perdido te salvas del trancaso Tiene un paracaídas en la parte superior Hay un procedimiento ahí para hacerlo No sé cómo se haga De hecho yo alguna vez volé En este avión En un avión igual a estos Que tenía No sé si lo tenga todavía un buen amigo Y Está chiquitito, chiquitito No, pues yo estoy grandote Muy apenas Cupe ahí En el avioncito Y le dije Vamos a Vamos a Vamos a sacar el paracaídas Cállate la boca Y se cuesta como Cien mil dólares Volverlo a A echar a volar O a Que trabaje otra vez Pero pues si tiene esa Esa peculiaridad Este avioncito Sierra Sierra 22 Pero como les digo Está chiquitito Voy a ver si pasamos La Sierra bien Pues aquí Tijuana Está a 470 470 pies Sobre el nivel medio del mar Y Le pedí al avioncito este Que nos levantara A 2500 pies Nada más Es un vuelo corto Son 100 millas náuticas Pero vamos a ver Qué tal Qué tal se desempeña El mosquito este Muy chiquitito el avión Es excelente para Dos personas Y el piloto A lo mucho Algún menor También ahí Pero es todo Esto Y no es Turbuelis Es de Es de Es de pistón Como pueden oír Es de pistón El El avioncito Es Fuel injection No es de carburador Pero si Es de pistones Y anoche estaba viendo Un programa Pues un video Un video Ya saben que a mi me gustan mucho También a veces andaba en el trailer Y estaban Por las carreteras de México No he podido yo Hacer directos Con el Con el trailer Porque Me pide que me salga De la pantalla completa Del juego Pero No sé cómo hacerle Ya le quité la opción De pantalla completa Y no pasa nada Y no me deja grabar O sea me deja grabar Los videos Sin problemas Pero yo quiero hacer Los directos Directos ya sea Por YouTube O por Facebook Y no No me deja No me deja Dice que me salga Del modo de pantalla completa Y le quito la opción De pantalla completa En el American Truck Simulator Y o también En el Euro Truck Simulator Y no No pasa nada Se devuelve Otra vez Como que se apaga Y se vuelve A regresar A la pantalla Principal Y vuelve a estar Ahí Checado La opción De la pantalla completa Vamos a pedir Autorización Aquí para la salida A ver si alguien Sabe cómo hacerle Pásenme el dato Tijuana Tower Alde Aviation Tours 050 At Runway 27 Ready for departure Straight out departure Alde Aviation Tours 050 Altimeter 2 Niner Decimal Miner Vamos a MMML Mike 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 Lima Este es el aeropuerto De Mexicali Ok Estamos Autorizados Cleared For takeoff Runway 27 Alde Aviation Tours 050 Vamos a alinearnos Ahí de la pista Y vamos a ver La mosquita Esta A ver qué tal A ver qué tal Jala Vamos a centrarnos Aquí en la Pista 27 Que fue la que nos Asignaron Yo creo que ahí Vamos a cambiar La cámara De adentro Ahí como les digo Está chiquitito El avión Miren Miren Jaja Y atrás Pues son para Dos personas Pero pues Se me hace que Nomás una Y Y algún Chamaco Ahí Muy bonito Todo Pero Muy chiquito Para Para su Graciosa Monstruosidad Tienes que andar De ladito Ahí yo creo Bueno Vámonos Vamos a ver Qué tal Corre Esta cosa Muy chiquitito Ahí está. Usted no tiene este 33A que es atraíble. Es fijo. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Al menos ya se levantó. Yo iba a venir en el 152. Perdón. En el Cessnita 152. Pero... Me tope este en el menú. ¿Qué dijo? Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va navegando. Ahí va. Ahí va. Ahí va. No tiene... No tiene 3A de retsaje retráctil. No tiene tren de atrezaje retráctil. Sin embargo tiene pantalonera en las ruedas. Para mejor aerodinámica. Muy bien hecho el avioncito Pero es para viajes cortos Este amigo mío lo utilizaba para Para volar de aquí del Valle de Texas del área de McAllen A Monterrey Para eso lo utilizaba el avioncito Bueno, en lugar de venirse por tierra Que se venían en mosquitos Ya estamos a 2010 Pues ahí le va bien No sé que altura tenga la rongolosa Pero... Pues ahí vamos ajustando Vamos a ver Como les digo es cortito Bueno, es 99 millas eran Pero es por toda la rongolosa Vamos a ver que tal está Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver No sé que vamos a tener que elevar más Pero pues ahorita lo vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver El aeropuerto Velardo Rodríguez Es el aeropuerto de Tijuana Aquí empieza ya la rongolosa luego Vamos a ver Por tierra es espectacular Ahí las vistas que hay Vamos a quitar el nublado Vamos a ver Para apreciar bien Vamos a ver Creo que así la vamos a apreciar mejor Vamos a ver Ahora la carretera abajo ya la vieron Miren Bastantes curvas Y bien cerradas y todo Ahí va la carretera miren Tonto Puede ser tipo todo esto Estamos exactamente sobrevolando la La línea que le llaman ellos allá Porque aquí no hay río Aquí no hay río Aquí no hay río bravo divisorio Ahí se llama la línea Entre Estados Unidos y Y Mexico Entre California y California Tijuana es frontera con San Isidro Mucha gente dice que es Con San Diego Pero no es con San Isidro, California San Diego es un poquito mas adelante Unas cuantas millas Y Mexicali Que es una palabra compuesta por dos palabras de México y California Por eso se llama Mexicali Su frontera con Estados Unidos O la ciudad fronteriza con la que colinda es con Caléxico Es palabra compuesta también de California y México Aquí si hace calor Aquí te llega a subir 50 grados de temperatura fácil así en verano Mucho, mucho, mucho calor en el área de Mexicali En Tijuana no Yo la primera vez que fui a Tijuana dije Hijo, sube el calor, no, no Y no Es fresquito, o sea, no, no es No es caliente Corre muy rico el aire Estamos cerca del mar Y se hagan de cuenta que el clima así como en San Diego Bueno, claro, están pegados Pero así como Los Ángeles, todo eso Y acá en Mexicali si es así, es caliente a morir Hay mucha, muy buena comida china Y ahí se establecieron orientales ¿Qué es esto? No sé, qué será eso Si esta sierra de... No sé si haya más para allá Ahí va la cartera, por aquí Pero si es, es muy famosa Porque es muy peligrosa Muy sinuosa Como les digo, es un pedazo No es muy, no es muy larga Entre las dos ciudades Nada más hay 99 millas Que deben de ser por ahí De los 150 kilómetros Nada más Tienen muy buenos aparatos Este avión Muy buenos navegadores Garmin y todo Ahí va la carretera Tienen muy buena electrónica y todo Pero pues Es un aparatón Muy chingudo Eso sí, lo hace aterrizar en 100 metros Pues hay mal que bien Vamos a 164, 165 nudos No va tan despacio Y los aceleradores Llevo como al 78% Póngale al 80% Y el motor va al 70% De potencia Esto pues con el afán De no hacerlo sufrir No estresarlo, ¿verdad? Esto es gastar menos combustible Pero miren Si no hay necesidad De corregir No lo voy a hacer Vamos a pasar a ir rosante Más adelante de Mexicali Siguiendo la línea fronteriza Que adentras en Sonora Y vas a dar a una ciudad Que se llama San Luis Rio, Colorado La ciudad de San Luis Rio, Colorado De la ciudad de San Luis Rio, Colorado Engaging Autopilot Ah, dice Engaging Autopilot Ok O sea Conectando el piloto automático Y ya más adelante Le sigues Ya estás en Sonora Y vas a dar a Nogales Y vas a dar a Nogales Vas a dar a Nogales Sonora Y hace frontera con Nogales, Arizona Y le sigues un poco más hacia el norte Y vas a llegar a Tucson Y luego de Tucson Y luego de Tucson Sigues un poco más delante Y ya llegas a Phoenix Que es la capital de Arizona Y ahí está cerquita Es Cossdale Mucho, mucho calor ahí Muy desértico De hecho Esas son unas tormentas ahí de arena Enfrías Y en Nogales, Arizona Perdón En Nogales, Sonora Bueno, no eres Arizona también En invierno es friísimo Muy frío Nueva y todo ahí Tengo un buen amigo dentista Que él es de ahí De Nogales, Sonora Y siempre me decían Hombre, vamos Vamos, este No estábamos en la escuela En la facultad de Oncología Me invitaban mucho a Nogales Pero nunca se me hizo ir Hasta que un día por trabajo Yo tuve que ir a A Ciudad Juárez Y ahí tuve que ir a Nogales Y me subimos por tierra Por autobús Y luego tuve que venir hasta Tijuana Por autobús Está largo, está lejos El trancazo Y Maxime Ahí saliendo de Juárez Hacia Nogales Hacia Nogales Es cartera de Die Hualta No es O no No hay O no había Autopista Perdón Y saliendo ahí Yo empecé a ver por la ventana Venía casi solo El autobús Veníamos como Siete personas Una familia Un familiar mío y yo Y andábamos de trabajo Como les digo Y yo empecé a ver por la ventana Que se veía que estaba Yo pensé que estaba lloviendo Pero muy fuerte Porque se veía como que las botas Muy 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 gruesas No, era nieve Era nieve Y luego hubo un accidente De un trailer Allí Con otro En medio de la cartera Y Taparon la cartera Tapó la cartera El accidente Todos los carros Y autobuses Y traerles Todos Tienen que parar Traerles nosotros Y ahí estuvimos Afuera nevando Pero Con tubo Bastante frío Muchos grados Bajo cero Y Se veía ahí por un lado Estaba el cerro Y por el otro lado La carretera Pues un voladero Y ahí estábamos Y luego de repente Empezó Pues tanto Tan frío estaba Que se congeló la carretera Y el autobús Se empezó a resbalar Junto al Al voladero Por la misma Por la misma Peralte de la curva Donde estábamos Recuerdo que se bajaron Los choferes Y sacaron unos Tablones de madera Y con unos Clavos grandotes Los clavaron Los Este Tablones de madera En el pavimento Para que el autobús Ya no se deslizara Hacia el voladero Teníamos tiempo Teníamos tiempo De bajarnos Y todo Pero no era el caso Yo como quiera Me bajé Yo traía una chamarrona Muy buena De pluma de ganso Y traía botas Vaqueras Me acuerdo Y me bajé El autobús Para ver Ahí Pues el panorama Pues ya Estuvimos ahí 24 horas Ustedes ven 24 horas Ahí parados En lo que vinieron Las grúas Y Que las dejaran pasar Para retirar Los vehículos No, no, no Fue un show De repente Llegó una patrulla De la policía federal De caminos Y vino Y nos trajo Una caja De sopas Marucha Pero pues Sin agua Le dijimos ¿Qué? ¿Le echamos el agua Caliente al radiador O qué? No, si quiere Yo traía Yo traía Una botella de agua De unos Dos litros Y varias bolsas De papitas Y fritos Porque pues Ahí me gusta Ir Digo Yo siempre viajo Con agua Y con algo Para ir Ahí Picando ¿Verdad? Monchis Dulces Y Cigarros Cuando te bajas De los productos Y todo Y no Pues con eso Sobreviví El familiar Que iba conmigo No había comprado Nada Dijo Nada, nada Ya nada Dale Ya ves Pues si nos quedamos 24 horas A medio De la nada No Llegamos muertos A Nogales A Nogales Arizona Sonora Perdón Y estando ahí En un hotel Un pueblo chico Estando ahí En un hotel En el centro De la ciudad Y cerca De la línea Que le llaman también Ahí ellos A la aduana Ahí el Al curso internacional Me acordé De mi amigo El dentista Que estaba en la escuela Y lo busqué En la sección amarilla El número Y ya me contestaron El consultorio Del doctor Fulano y tal Le dije Se encuentra el doctorcito ¿Quién lo busca? No pues dígale Que hable Del doctor Fulano y tal Dice yo ¿Cómo estás? Cámara ¿Qué andas haciendo? Digo Eres tú Pues sí Que ha habido Dice ¿Dónde andas? No me digas Estás aquí Pues aquí estoy ¿Dónde estás? No pues aquí El hotel Fulano de tal Como A poco A ver Salte Salte Ahí a la calle No pues ya me salí Enfrente Había un edificio De cuatro pistas Se voltea para arriba Ahí estaba El consultorio De él Ya vino por mí Pasó Vino por mí Y me llevó Ahí a conocer Su consultor Y todo Y le dije Hasta que se me hizo Conocerte Pueblo Y era invierno Precisamente Era invierno Cuando andamos Ahí en diciembre Uno les dijo Que nos había tocado Lo del choque Ahí con nieve Y hielo En la carretera No estaba nevando En En Nogales Pero sí Hacía mucho frío Bastante frío Y ya Ahí lo saludé Estoy roto con él Nos fuimos a comer Y otro día En la noche Nos fuimos a Tijuana Ahora nosotros Otro autobús Y a Tijuana Y pasamos aquí Por la rumorosa Pero la pasamos De noche Y aparte Yo venía muerto Yo venía muy cansado Y ya llegamos a Tijuana Sin sobresaltos Ni nada Todo bien Ya hicimos lo que Teníamos que hacer Ahí en Tijuana Ese día en la noche Pues para Monterrey Más que no había Vuelos directos De Tijuana A Monterrey Había uno A Guadalajara Y de ahí De Guadalajara Pues agarrar Otro avión A Monterrey No, pues llegamos A Guadalajara Por ahí De la una De la mañana Bien cansados Y ahí Oye, pues un hotel No, pues estaba Un hotel ahí Del aeropuerto Carísimo No, ni modo Yo necesito Haciarme O sea Voy a un baño Descansar un poco Y Ya para irnos A Monterrey Pues el vuelo A Monterrey Salía a las siete De la mañana Como quiera Teníamos que estar En el aeropuerto Alrededor de las seis Y ya eran pasadas A una De la mañana Pues pues nomás Llegar a dormir Un ratito ahí Levantarse Una buena bañada Y a Monterrey Al 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 aeropuerto Monterrey Y ya sabes Llegando a Monterrey Ya me estaba esperando Mi ex esposa Con mis hermanos Y un hermano De ella Porque ese día Nos fuimos a Las Vegas Creo que el avión Salía por ahí De las doce Del día Estaban ellos En el aeropuerto A la hora que llegué Yo Yo nomás me bajé De un avión Y me subí a otro Yo de bruto Pues me hubiera ido De ahí De Tijuana A Las Vegas Está más aquí No Llegamos ya a Las Vegas Estaba también Estaba cayendo agua nieve Era diciembre Como les digo Era por ahí Del dieciocho Veinte de diciembre Llegamos a Las Vegas Y ya nos instalamos Ya teníamos reservación De hotel y todo Y nos bajamos ahí A unos casinos Y no Yo para las Diez doce De la noche Ya 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 no pude No Le dije a mi ex esposa ¿Sabes qué? Tú quédate aquí Con tu hermano Si quieres Quédense toda la noche No hay problema Más que si se van a regresar A los hotel Vete con él No te vayas ahí sola Aunque Las Vegas Pues es una romería Ahí y todo De la pestaña De street Mucha gente Bastante vigilado Con ese hijo No Pues quién sabe Qué horas vinieran Pues sí Sí llegaron Al otro día Abro las cortinas Ahí del cuarto del hotel Y estaba el sol Pero bien bonito Y dije Ay qué padre Ya salió el solecito Para que Caliente algo Bajamos Pues para ir a desayunar O no sé Y dónde íbamos No hombre Estaba peor de frío Que un día antes Estaba deshielando Todo el área Ahí de De los montes Ahí de cerca Del desierto O ahí del desierto De eso De De Nevada Pero era un frío Tan feo De esos que te hielan Los huesos Recuerde que andábamos Caminando ahí Por la calle principal Que se llama The Strip O Las Vegas Boulevard Y andaban unos Canadienses Con chores Y Camisetas sin mangas Ellos felices Pues decía Asombrados El frío Y nosotros Pitiritando El frío Pero bueno Todo salió A colación De aquí De la rumorosa Ya estamos A unas ¿Qué? A las 30 millas Déjame ver si ya me dan Pisa Es el mic 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 lima Esto lo vemos Esta mic 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 lima no hay correo de control yo tuve de ver a donde me va a dirigir el regador porque me toca es cualquier pista Es una pista que está apuntando como para el rumbo 100 y algo. No, perdón. 29 o 30. Vamos a ver qué pistas hay disponibles para escoger esa. Ok, la... Vamos a ver cómo se ve. Vamos a ver la misma pista. Si damos pista, sería la 20. A ver, a ver, a ver. Es una cosa. ¡Sí! La 26. Full stop land. Vamos a ver posición. Vamos a intentar esto. Si no veo. A ver si pasamos. Ah, sí. Ahí vamos. Pero miren el desierto. Y así como está aquí, está del lado de Estados Unidos. Es el desierto de Mojave, California. Ahí... Pues es lugar de cruce de... De personas indocumentadas. Y mueren en el intento. Ahí se desidera. Vamos a ver. Las pobres gentes. Con mujeres y niños. Caminando. Ahí los dejan los coyotes. Caminan. A ver, hasta dónde. Pero es en medio del desierto. Como les digo aquí. Si aquí en Mexicali. Sube hasta 50 grados. Imagínense en medio del desierto. No sé nada que te explica. No sé nada que te explica. Cuírense en esos aeropuertos cercanos. Johnson Brothers. ¿Están o están? Están los Estados Unidos. Caléxico International. Caléxico es la frontera con... Con Mexicali. Como les dije. El centro. El centro es una base de la Fuerza Aérea Bueno, es lo que quería ver las ciudades Alexico Mexicali Fever El centro Sea Imperial Lo que sea Lo que sea Lo que sea La Fuerza Lo que sea Lo que sea Es 3 Lo que sea Vamos a ver. Lo que voy a hacer es que voy a bajar, voy a bajar a unos mil pies de altura, déjame ver si me acuerdo donde era, a ver si me acuerdo donde era, a ver creo que era aquí, altitud, ahí está mil pies, de hecho vamos a bajar a unos ochocientos, y en un régimen de descenso, que no estaba, aquí, ahí lo dejamos. Vamos a ver. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Los cachanillas, creo que se les dice así a la gente de aquí, de Milicali. Creo. No se que la quité la voy a poner. No se que 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 la voy a poner.